Javi, me levanté por la mañana y me di de cuenta que estaba vivo. Dios me dio cuatro días más, se dio. Acá está uno de nosotros, a la meso es algo grande. Otra fue rápido. Estuve en el trozo, todos saben que yo he tenido trozos de basura. Yo estuve guiando una ruta de once horas. Estuve guiando, en el Javi, bueno, el tropa 65 millas, no puedo decir que iba a 70. Pero iba al máximo de lo que el tropa, 65 millas, guiando una nota de barra del Javi. Terminé mi ruta, vine para acá, me metí en un parking lot, aquí no es todo. Y no sé de qué, le di a la derecha, al día, y el trozo me fue con la esquina. Y yo dije, ¿qué está pasando? Cuando me ve, se vea roto lo que aguanta, lo que soporta el día. Eso le dice el ride share. Lago, cuando llega que llama al mecánico, el mecánico viene y me dice, que miro, digo, wow, digo, qué suerte que no te mataste. Yo le dije, no, yo no creo en la suerte. Yo le dije, Dios, yo le dije a Dios, yo le dije a Dios. ¿Vale? Siempre, verdad, cuando uno confía en Dios y tiene su mente en Dios, y cuando uno es un siervo de Dios, Dios nos protege a cada uno. Dios lo manda. Amén. Hasta aquí mi parte, le digo esta palabra y que tú me lo bendiga. Amén. Amén. Dios, mi hermano, me he gozado con cada uno de los testimonios, que es verdad que mi hermano te ha pasado. ¡Otra, Dios! Pero también me he sentado triste porque digo, wow, hay hermanos que Dios no ha hecho nada conmigo. Sí, hermano, verdaderamente. Ahí está el segundo digo, pero, ¿cómo es posible que se le pita a los hermanos que testifiquen lo que Dios ha hecho con ellos y Dios no ha hecho nada? Y mire, nuestro hermano ha tenido algo bien rítmico. Amén. 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 Dios, por la noche, yo no sé si que voy a amanecer aquí. Amén. ¿Eh? Yo no sé si me voy a quedar en sueno. Santo. Pero cuando despierto a favor los dos, digo, Señor, gracias. 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 Por un día más feliz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Pues le damos gracias a Dios, hermano, por cada uno de nuestros hermanos. Y como dije, como dijo mi esposa, vamos a seguir orando por el pozo de nuestros hermanos. Gloria a Dios. ¿Verdad? El enemigo ha tenido que atacar para apagarlos. Gracias. Gracias. para que se dejen en la obra de Dios pero ahí es que Dios se glorifica gloria de Dios, aleluya si los hermanos faltan ya a 12 minutos para el primer año vamos a irme a pedirle hermano pero le voy a concentrarles no le promete a Dios lo que usted no va a cumplir porque muchos cuando se aconsejan, ah no sé, no es que yo te prometo que este año te voy a ser más fiel que este año te voy a ir más a la iglesia que yo voy a desmar, que yo voy a salir que yo hace todo esto son promesas falsas y no se cumplen mire, mi mejor cara el Señor ayúdame a ser fiel Señor ayúdame a estar hacia adelante pero no, no esté prometiendo algo que usted luego va a cumplir porque mire, tan pronto usted promete que Dios va a apuntar Dios va a apuntar pídele a Dios que le ayude a ser fiel pídele a Dios que le dé fuerza para ser fiel gloria a Dios aleluya para que usted vea que entonces Dios nos ayudará gloria a Dios, pero no prometamos algo que no vamos a cumplir así que hermanos vamos a ir todos de rodillas todos los que quieran pedir a la casa y vienen a la casa acá frente vive Dios para recibir el año gloria a Dios nuevo orándole a Dios así que pídele a Dios todo lo que usted quiera gloria a Dios aleluya para que el Dios para que el Dios de la fortaleza que el Dios de la fortaleza es un granulo que se le acuerde que el Dios de la fortaleza que se le acuerde de los que el Dios de la fortaleza